El protocolo, y ya se ha salido un comunicado que lo estaban elaborando, informaba que este era el procedimiento. No, no he tenido nada que ver con el protocolo. La presidenta del Congreso, María Carmen Alba, pidiendo declaraciones de manera breve anteriormente, señalando que no ha sido ningún desaire lo ocurrido con el presidente o expresidente Francisco Sagasti, que es un tema de protocolo, que en todo caso ya se había coordinado esto, así que no quedaron muy claras sus explicaciones, porque además estaba tocando la banda de músicos, pero es lo que podemos entender de lo que ha manifestado, en todo caso justificando esta decisión de que el presidente trae la banda presidencial en la puerta del Palacio Legislativo, Mónica. Muy bien, bueno, en realidad ha justificado la decisión, ha dicho que incluso había coordinado con protocolo, cosa que me llama la atención, porque en la hoja que teníamos de protocolo no había absolutamente nada vinculado a lo dicho por la presidenta del Congreso. Pero para decirlo, por favor, no está creyendo, ha salido corriendo como un conejo por el nerviosismo de no poder responder con seriedad, por favor. Además, se hiciste la versión de que el cargo del señor vacó el 26 de julio. O sea, no hemos tenido presidente 48 horas, imagínate. Claro, ahí hay una respuesta que está pendiente, más allá de cualquier circunstancia, cualquier ensayo que pueda haber posterior a lo ocurrido. Y eso va a generar, por supuesto, muchísimas discusiones.